Hola, muy buenas noches, ya estamos en este submarino del martes 13 de abril... ...martes 13, ni te casas ni te embarques, aquí ya están los supersticiosos... ...nosotros no lo somos porque eso trae mala suerte... ...Nacho Limón, muy buenas noches... Buenas noches... ¿Tú eres supersticioso? La verdad es que no, lo mismo da martes 13 que 14 que 16... ...sí, pero hay incluso en Japón, creo que los edificios no tienen el número 13... ...los aviones no tienen el asiento número 13... ...hay una sugestión así... Para ayudar a esas personas, ¿no? A superar esa superstición... ¿Tú la tenías como jugador? ¿Con algunas cosas? No, nosotros en Argentina somos cabaleros... ...el cabalero es de cábalas, de supersticiones... ...de decir, si yo me puse determinada camisa el día que fuimos a esto y ganamos... ...vamos a intentar repetir... ...sin ir más lejos, aquí en Cádiz, hispano-argentino... ...pues Ramón Blanco nació en Coruña pero se crió en Buenos Aires... ...después ya vino a jugar aquí al Mallorca... ...ya con unos 20 años así... ...Ramón tenía muchas supersticiones... La camiseta rosa... ...que consiguió la permanencia de la temporada... ...fue la 89-90 o 99 contra el Zaragoza... ...que se jugó aquí, después la promoción con el Málaga... ...y Ramón en eso... ...hacía frío, calor, viento, lluvia... ...su camiseta rosa y bueno... ...y hay muchos futbolistas que sí... ...o entran con el pie derecho a la cancha... ...o si te ponen una bota... ...primero a la derecha y después a la izquierda... ...hay pequeñas cosas... ...o algunos que son más religiosos... ...tienen un rezo... ...realmente pero que... ...mis hijos nacieron martes y trece... ...los gemelos ya... ...pero les va bien... ...no están como para ser supersticiosos... ...no, no, no, nada de eso... ...bueno Nacho y supersticiosos tampoco eran... ...porque era muy difícil de prever... ...el resultado del partido... ...ayer se jugaba el último partido... ...de la jornada 30 del campeonato... ...de liga de la primera división del fútbol español... ...en Balaído jugaba en el Celta de Vigo Nacho... ...con el Sevilla Fútbol Club... ...un partido que realmente no tenía trascendencia... ...para el Cádiz Club de Fútbol... ...para los cadistas porque siempre tenemos un fin de semana... ...donde si juega el Elche, juega el A-B... ...juega el Eibar, juega el Valladolid... ...juega el Huesca... ...a ver qué es lo que hace uno y otro... ...en esta ocasión no teníamos ningún nerviosismo... ...se podía disfrutar de un partido de fútbol... ...claro y además porque era un partido con dos equipos... ...que proponen bastante en ataque... ...que tuvieron la oportunidad de hacer muchos holes... ...tres a cuatro finalmente fue ese marcador... ...favorable al conjunto de Lopetegui... ...y en el caso del Celtavo... ...bueno, también sirve un poco para recordar... ...la manera en la que juega el conjunto gallego... ...que será el próximo rival del Cádiz el domingo... ...y ver si cae algún apercibido... ...de los que tuviera el conjunto Vigués. Sí, lamentablemente estaba percibido... ...Yago Aspa, me parece, entonces... ¡Fíjate! Pero bueno, el gallego está haciendo una temporada fenomenal... ...es un jugador excepcional... ...sobre todo en su ambiente... ...porque estuvo en Valencia... ...y también estuvo en el Sevilla, Yago Aspa... ...y como que le faltaba algo... ...cuando él se encuentra nuevamente con lo suyo... ...rodeado, arropado, querido, respetado... ...ahí es donde saca lo mejor de cada jugador... ...ahí le pasa eso a muchos futbolistas... ...que en un equipo son figuras destacadísimas... ...pero van a otro equipo... ...igual no entienden el rol... ...no entienden la idiosincrasia del club... ...y no tienen ese rendimiento excepcional... ...que le está dando Yago Aspa... ...al equipo Vigués. Vamos a ver esos goles... ...en ese resumen... ...que comenzaba también Koundé... ...otro jugador excepcional... ...es jugador de la Sub-21 de Francia... ...no es jugador de la absoluta... ...o sea, porque... ...bueno, tampoco está ni un tití ni el englés... ...aquí el propio Koundé provoca ese penalti... ...a Santi Mina... ...el segundo gol de... ...en este caso el empate... ...aquí una jugada, un contragolpe... ...aprovecha siempre al máximo... ...y qué definidor que es... ...sí, la verdad es que define con muchísima calidad... ...no le puede dejar esa opción al delantero del Celta. Aquí es el gol del empate... ...Fernando... ...pega la pelota en el defensa... ...y le desvía el balón al portero... ...auténtica mala suerte... ...pero era el 2-2... ...antes de terminar el primer tiempo... ...hace una jugada excepcional... ...deja pasar el balón y a Guapa... ...y se lo dejan a Bryce... ...para que el joven jugador... ...también Viguez... ...marcara ese 3-2... ...parecía que todo iba a seguir por su cauce... ...pero Rakitic marcaba el empate a 3... ...en el primer tiempo después de una jugada... ...de Acuña y Suso... ...y una pérdida de balón de la defensa... ...la aprovecha el Papu Gómez. Bien el argentino... ...que conseguía poner por delante... ...y darle los 3 puntos al Sevilla... ...que se mete de lleno en la pelea... ...por intentar alcanzar también... ...dentro de las limitaciones que tiene... ...porque solo quedan 8 fechas... ...al tercer clasificado... ...al menos está ahí como tapado. Estamos hablando de la excelente también... ...campaña que está haciendo el Celta... ...del Chacho Caudet... ...desde que llegaba el técnico argentino... ...cambió un poco o un poco mucho... ...la dinámica del equipo Celtiña... ...y lo encarriló... ...no solamente también con trabajo... ...con lucha, con sacrificio... ...sino también con buen fútbol. Sí, buen fútbol y con el rendimiento... ...de algunos jugadores... ...que ha ido encrechiendo durante la temporada... ...el caso por ejemplo de Brais... ...que ha estado muy apagado... ...en la primera vuelta del campeonato... ...Lago Aspa ya sabemos el rendimiento... ...que viene ofreciendo... ...porque da igual la jornada en la que se encuentre... ...pero si es verdad... ...que en el momento en el que baja el nivel Lago Aspa... ...el Celta lo nota mucho... ...es uno de esos futbolistas muy dependientes... ...para sus equipos... ...y ahí está... ...un equipo que... ...en la primera vuelta... ...nos pasó por encima en Balaído... ...y que llega el domingo a Carranza... ...un poco en tierra de nadie... ...porque ya ni por arriba ni por abajo... ...se está jugando nada. Y dos puntos solamente por encima del Cádiz... ...o sea que... ...hay otro jugador también me parece importantísimo... ...es Tapia, el peruano... ...un jugador que es un poco el... ...el José Mari del Cádiz... ...entre José Mari y Johnson... ...porque es un jugador... ...que le gusta jugar solo ahí por el centro del campo... ...por delante de la defensa... ...y tiene un desplique físico excepcional... ...aparte de una visión de juego... ...y sobre todo intuición... ...porque lo que hace falta muchas veces... ...en los centrocampistas o en los defensas... ...para anticiparse... ...para no tener que cometer falta... ...es la intuición... ...muchos defensos... ...muchos centrocampistas esperan que reciba al rival... ...para después chocarlo... ...eso provoca la falta... ...y la falta puede provocar... ...acciones peligrosas en contra de tu propio equipo... ...pero bueno... ...han pasado 30 jornadas... ...en esta liga de la temporada 2020-2021... ...quedan solamente 8 partidos por disputarse... ...24 puntos en lisa... ...y vamos a ver cuáles fueron esos resultados... ...de esta última jornada... ...y la clasificación. Resultados... ...Huesca 3, Elche 1... ...Getafe 0, Cádiz 1... ...Atlético de Bilbao 0, Deportivo Alavés 0... ...Eibar 0, Levante 1... ...Real Madrid 2, Juego Club Barcelona 1... ...Villarreal 1, Osasuna 2... ...Valencia 2, Real Sociedad 2... ...Real Valladolid 1, Granada 2... ...Betis 1, Atlético de Madrid 1... ...y este... ...Celta 3, Sevilla 4. La tabla clasificatoria que sigue comandando... ...el Atlético de Madrid con 67... ...seguido el Real Madrid con 66... ...tercero Fútbol Club Barcelona con 65... ...cuarto el Sevilla... ...también en puestos de Champions con 61... ...quinta es Larga Sociedad con 47... ...los mismos puntos que tiene... ...el Betis de Pellegrini que es sexto... ...séptimo el Villarreal con 46... ...octavo Granada 39... ...noveno Levante 38... ...próximo rival del Cádiz Celta 37... ...Atleti Club Bilbao con los mismos puntos es un décimo... ...el Cádiz es el dos décimo con 35... ...decimo tercero Valencia 34... ...mismos puntos que tiene... ...el Osasuna que es decimo cuarto... ...Getafe con 30 puntos decimo quinto... ...decimo sexto la Sociedad Deportiva Huesca con 27... ...sale de puesto de descenso... ...los mismos puntos que tiene el Valladolid decimo séptimo... ...uno por encima el descenso que ocupa... ...Elche con 26... ...Deportivo a la vez con 24... ...y Eibar con 23... Bueno... ...jornada que empezó complicada... ...lo habíamos hablado ayer martes... ...una jornada que donde el viernes ganaba el Huesca... ...el Cádiz ganaba el sábado... ...después también había otros resultados... ...empataba el a la vez... ...ante un Athletic Club Bilbao... ...que estaba más pendiente de la final de la Copa del Rey... ...de lo que iba a suceder en San Mamés de partido... ...empate a cero... ...tuvo algunas oportunidades... ...sobre todo en el primer tiempo... ...gol anulado también... ...a José Lúder Alavés... ...con lo cual... ...la pasó bastante mal el equipo... ...con rojo y blanco... ...pero después... ...creo que la jornada... ...terminó siendo positiva... ...con la victoria del Cádiz... ...porque... ...se separa que... ...algo más... ...de esos puestos de descenso de categoría... ...con lo cual... ...muy buenas jornadas. Si es que toda vez que el Cádiz ganaba en Getafe... ...metía en problemas al conjunto de Bordalás... ...al final con esa segunda victoria consecutiva... ...junto a la del Valencia aquí en Carranza... ...hace que te den esos 35 puntos todavía... ...con 24 en disputa... ...y con muchos equipos como decíamos ayer... ...que se han metido en esa... ...en esa batalla... ...vamos a ver si... ...reacciona a la vez de Calleja... ...que empataba frente al Atlético Bilbao... ...sin tampoco... ...mostrar una mejoría... ...y si el Eibar tampoco termina de despegar... ...ya serían... ...dos plazas prácticamente aseguradas a segunda... ...y una tercera... ...en la que hay bastantes equipos implicados. Sí, ahora mismo el Elche... ...es el único que queda por jugar con el Cádiz... ...o sea de esos tres últimos... ...el Alavés y el Eibar están... ...en bastante inferioridad... ...no solamente en esos... ...10 y 11 puntos... ...sino también en el gol particular... ...y esto hace que... ...el Cádiz ya pueda volver a los entrenamientos... ...esta semana... ...con... ...esa sonrisa... ...y ese buen ambiente... ...que ha existido... ...en toda la temporada... ...más allá que en ese mes... ...donde hubo... ...casi cuatro goleadas consecutivas... ...el equipo... ...tuvo una... ...se encendió... ...una lucecita de alarma... ...pero esa lucecita de alarma... ...sirvió... ...para que el Cádiz volviera a recuperar... ...su identidad. Sí, lo importante como decíamos en esas semanas... ...está un poco... ...un poco llamada a la calma... ...porque había... ...muchas ausencias en el conjunto de Cervera... ...que coincidían... ...con ese Turmalet... ...era mejor... ...que esos jugadores no estuvieran en ese momento... ...que el Cádiz no ofreciera quizá... ...su mejor versión... ...para hacerlo en el momento que era más determinante... ...enfrentando a rivales... ...más de... ...más de su liga... ...rivales directos como vimos posteriormente... ...con esa victoria... ...frente a Leibar... ...también posteriormente empatando frente al Alavés... ...y después por supuesto... ...poco a poco consiguiendo ese equilibrio... ...hasta conseguir estas dos victorias consecutivas... ...que... ...le han dejado con la permanencia prácticamente encarrilada. Muy bien y bueno... ...y también ha dejado un poquito más tranquilo a la afición... ...porque la verdad que... ...durante la temporada... ...como decimos... ...no solamente lo que estaba haciendo el Cádiz... ...ahí vemos al Pacha Espino... ...que bueno está entrenando con sus compañeros... ...posteriormente creo que... ...tuvo que dejar el entrenamiento... ...para seguir su trabajo con el fisioterapeuta... ...Ale Fernández tampoco estuvo con el resto de sus compañeros... ...todavía sigue convalesciente de esa lesión... ...en sus rodillas... ...pero que también tiene muy buenas sensaciones... ...con lo cual... ...lo único más incómodo ahí podemos hablar de Nacho... ...es nuevamente ese viento de levante... ...que hace incómodos los entrenamientos. Sí, totalmente... ...además con la temperatura que hace... ...ya la verdad es que se hace bastante desagradable... ...el entrenar... ...en su caso trabajar al aire libre... ...pero es lo que les va a tocar... ...hasta la jornada de este miércoles jueves... ...cuando ya sí hay previsto que se vaya el levante con agua... ...siempre es mejor entrenar lloviendo que con levante. Álvaro Cervera con su varita... ...ya... ...pensativo, ¿eh? Sí, sí... ...él siempre está maquinando cosas... ...o sea, viendo cosas en su... ...en su cabeza... ...va desarrollando ideas... ...la va exponiendo... ...lo que sí es verdad que Álvaro... ...está... ...consiguiendo el respeto... ...de sus ayudantes... ...siempre se lo han tenido... ...uno porque era... ...el entrenador... ...pero hay otros unos respetos que se imponen... ...y hay otros respetos que se ganan... ...y Álvaro está ganando el respeto... ...ahí vemos justamente al Pacha Espino retirándose... ...cuando sus compañeros iban a hacer otro tipo de trabajo... ...y hablando de respeto... ...tanto Servando como... ...Roberto Pereira... ...el propio entrenador de portero... ...Nacho Bocardo... ...Miguel Ángel... ...el preparador físico... ...todo el mundo... ...él le da su sitio... ...tal es así... ...que en muchos entrenamientos... ...eh... ...cuando se realizan en el gimnasio... ...Álvaro no asiste a los entrenamientos... ...y se queda... ...de partiendo bien con la secretaria técnica... ...con Jorge Cordero... ...con Enrique... ...hablando de... ...de cosas de fútbol... ...de futbolista... ...de posibles incorporaciones... ...eh... ...o sea que dejando que cada uno haga su trabajo... ...es muy importante ¿no? ...que el técnico tenga confianza y delegue... ...ciertas responsabilidades del trabajo... ...en sus ayudantes... ...porque bien sabes que en algunos casos... ...hay entrenadores que... ...insisten demasiado en querer controlar... ...controlarlo absolutamente todo... ...y en muchas ocasiones puede llegar incluso a ser... ...excesivamente perjudicial. No, por eso digo que... ...eso también dice mucho... ...porque la plantilla después también reconoce... ...hay diálogo también con los jugadores... ...eh... ...bueno... ...tipo Pombo... ...tipo Malbasi... ...jugadores que igual no tienen los minutos necesarios... ...y van a lejos... ...siempre han tenido también... ...cuando han tenido alguna duda y algo... ...siempre han llegado al técnico... ...o a Roberto Pereira que suele ser el nexo entre la... ...entre la secretaría... ...entre lo que es la plantilla... ...y puede ser que... ...bueno... ...que eso haga también... ...que hay una interrelación... ...porque no... ...no todo tiene que ser brillante... ...porque hay una cosa que yo te puedo decir a vos... ...o me puedo decir a mí... ...y que igual no son... ...buenas... ...buenas en el sentido de decir... ...igual te puede molestar... ...pero lo tienes que entender... ...y lo tienes que tomar... ...como es un tema que para seguir creciendo... ...porque si me guardo las cosas... ...malo... ...si no te lo digo... ...entonces preferible... ...la decimos,la charlamos,la comentamos... ...y sacamos conclusiones positivas... ...si hay un intento cordial... ...y también si hay una empatía ¿no? Siempre es mucho mejor hablar las cosas claramente... ...también es cierto... ...que el técnico no siempre está en la obligación... ...de tener un contacto... ...directo con sus futbolistas... ...a la hora de darle explicaciones... ...de por qué toma una u otra medida... ...o una u otra acción... ...sobre el planteamiento de los partidos... ...porque le da más o menos minutos... ...y sí que es verdad que los ayudantes... ...le ayudan un poco a testar... ...cuál es el sentimiento del vestuario... ...en algunas cuestiones... ...y ahí sí... ...en ciertos momentos el entrenador... ...sí que aparece para intervenir directamente... ...con el jugador para resolverlo inmediatamente. Así es Nacho... ...porque bueno... ...ha sido uno de los puntos importantes... ...que ha tenido este Cádiz... ...que en los momentos difíciles... ...no saltaron... ...saltó la lucecita roja... ...y decir mira... ...ojo... ...no estamos haciendo las cosas... ...como debemos... ...como sabemos... ...aparte es como sabemos... ...y otra vez... ...que han vuelto a hacer las cosas que saben... ...y que saben también... ...valga la redundancia... ...lo que le gusta al entrenador... ...que es defender... ...defender... ...aparte... ...alvo no se corta... ...no se corta ni un ápice en decir... ...a él le gusta defender... ...no es que por momentos además... ...no hace falta... ...él lo dice continuamente... ...pero... ...el paso de las jornadas... ...el desarrollo de los partidos... ...y el rendimiento que ha ofrecido su equipo... ...le ha llevado a tener la razón... ...es un poco como os lo dije... ...nosotros tenemos estas limitaciones... ...y nosotros en el momento que salgamos... ...de estas pautas vamos a sufrir mucho... ...y toma referencia a ciertos partidos... ...hablamos por ejemplo del partido frente al Celta... ...hay en Balaís donde el equipo quizá... ...quiso exponerse algo más de lo que es habitual... ...y encajó muchísimos goles ¿no?... ...pues al final le ha dado la razón el tiempo a Álvaro... ...ha encarrilado muy bien la permanencia... ...a falta de ocho jornadas... ...y estamos convencidos de que si el equipo consigue la permanencia... ...año que viene... ...tratará de rearmarse un poquito más... ...y Álvaro intentará también que su equipo mejore... ...algunos aspectos que a día de hoy... ...pues está un poquito más limitado. Sí, porque incluso... ...claro, ya empezamos a hablar de la temporada pasada... ...perdón, de la próxima temporada, de la 21-22... ...por un lado es buena señal... ...porque quiere decir que ya se está con la mentalidad puesta esta... ...primero hay que cazar el oso antes de sacar la piel... ...y eso hace que... ...piano, piano... ...y una vez que se tiene... ...pero sí, pero está claro que la Secretaría Técnica... ...sea el resultado que sea... ...tiene que ir ya visionando lo que pueda ser el futuro de la plantilla... ...y claro, la Secretaría Técnica tiene... ...si el equipo va a quedar en Primera División... ...ya estará más o menos... ...según los porcentajes que vayan... ...porque si la cosa está mal... ...igual ya tienes que estar mirando jugadores de Segunda División... ...que sean buenos para ascender... ...porque si el equipo está en posiciones de descenso... ...como le está sucediendo al Eibar... ...o le está sucediendo al Arabés... ...o hay esa entre el Huesca y el Elche... ...que estuvieron en esas posiciones incómodas... ...muchas veces la dirección deportiva de esos equipos... ...tiene que estar pensando ya en qué van a hacer la temporada que viene... ...con un equipo, creo que eso es planificación... ...y aquí ahora mismo se está mirando... ...casi en un 90%... ...a que el año que viene el Cádiz va a estar en Primera División... ...entonces que ahora se necesita refuerzos para... ...acentuar al equipo en la máxima categoría. Claro, es que tu presupuesto es diferente... ...los jugadores que necesitas también son diferentes... ...en función si tú estás en un plan o en otro... ...en descender y tener que luchar otra vez por pelear... ...por estar en Primera o por mantener la categoría... ...y es cierto que hay rivales que ya están en esa parte baja de la tabla... ...que se está jugando la permanencia... ...los que ya puedes ir a lo mejor sondeando las posibilidades... ...en caso de que desciendan... ...jugadores de equipos que posiblemente vayan a ascender... ...o se queden a las puertas de segunda... ...también pueden ser interesantes... ...porque ya hemos visto que también pueden ofrecer... ...un gran rendimiento en la máxima categoría. Así es, y también hemos tenido una semana más tranquila... ...en el momento en que, bueno, se disipaban esas dudas... ...que podían subsistir en algunos sobre el tema de cala... ...ayer comentábamos que la Liga de Fútbol Profesional... ...estuvo muy bien en el trabajo que hizo... ...de estudiar absolutamente todos los audios... ...todas las imágenes por si había algún ápice... ...de que fue algo que pudiera ser demostrable... ...incluso con la lectura de los labios... ...no sucedió nada de eso... ...afortunadamente para Cala... ...todo el mundo ahora... ...da una vuelta de tuerca... ...a los comentarios que hizo... ...pero bueno, ya vamos a intentar olvidar... ...porque hay que mirar para adelante... ...ya Juan Cala se encargará de tomar las decisiones... ...que crea más oportunas... ...con todo eso, porque es el damnificado total y absoluto... ...de todo esto... ...y Acabí sigue pululando por los medios públicos valencianos y demás... ...insistiendo en que otra vez esto... ...cuando ya se queda archi demostrado... ...que fue una equivocación suya... ...en la percepción de lo que dijo... ...porque no hay absolutamente nada demostrable... ...y lo que no es demostrable es decir... ...pero algo pasó, como decía Santiago Segurola... ...el domingo en esto... ...y bueno, pero... ...¿qué es lo que pasó? A ver... ...es algo que estás inculpando a Cala... ...¿hay algún motivo? ¿Alguna mínima, mínima prueba? ...no, es cómo reaccionó Diakabí... ...¿y cómo reaccionó Diakabí? ¿Por qué reaccionó como estaba Diakabí? ¿Por qué los jugadores más conflictivos... ...llámese... ...Gabriel Paulista y Jaume Domenech... ...no sabían ni escucharon absolutamente nada... ...y estaban a escasos 1 y 3 metros? O sea, porque Domenech estaba a un metro... ...cuando cogió la pelota en esa jugada... ...y Gabriel Paulista estaba a 3 o 4 metros... ...en un campo vacío... ...y no han escuchado nada... ...pero sí dice lo que dijo Diakabí... ...¿qué dijo Diakabí? Igual se podría haber equivocado... ...igual puede haber escuchado mal... ...pero bueno, vamos a pasar... ...y nos vamos a ir a escuchar también... ...las declaraciones... ...porque ya es reiterativo... ...de que Ronald Koeman... ...tenga... ...Hable... ...una vez que ha terminado un partido... ...después de la derrota... ...ante el Real Madrid... ...el técnico... ...del FC Barcelona... ...se expresaba así... ...en los medios de comunicaciones... ...a la pregunta... ...no quería entrar en el tema... ...pero el periodista... ...como Nacho comentaba... ...de Ronald Koeman... ...que estuvo muy mal... ...en la entrevista que se le hace... ...porque le hacen una entrevista... ...en la televisión... ...a pie de campo... ...nada más finalizar el partido... ...y hay otra... ...rueda de prensa... ...que se hace ya en la sala de prensa... ...que esa es... ...telemática... ...escuchamos a Ronald Koeman... ...el primer partido... ...a nivel del equipo... ...y hemos dejado una vez más... ...espacios para su contraataque... ...pero sí hay jugadas... ...durante el partido... ...para mí... ...en mi opinión... ...que... ...es el tema del penalti... ...porque... ...para mí es clarísima... ...que... ...que ha visto a todo el mundo... ...y... ...yo no entiendo... ...un linier... ...que está a 10 metros... ...que no sabe... ...ver... ...y... ...en la manera... ...como ha tirado... ...o Martín... ...que tiene que ser falta... ...ni el árbitro... ...puede ser que el árbitro... ...no ve perfectamente la jugada... ...pero yo creo que tenemos... ...bar... ...en nuestro deporte... ...para situaciones... ...como esta... ...de ayudar... ...a los árbitros... ...porque el árbitro... ...una vez más... ...no puede ver... ...todo... ...entonces... ...sí hay bar... ...pero no sé... ...pero ya... ...voy a repetir... ...y mejor no hablar más... ...porque... ...hemos perdido partido... ...el equipo estuvo... ...mentalmente... ...bien fuerte... ...hemos intentado... ...hasta el último momento... ...hemos tenido... ...nuestros oportunidades... ...un balón... ...larguero... ...por parte de Ilaix... ...pero... ...también... ...pienso... ...merecimos... ...decesiones... ...bien hechas... ...en... ...la situación de penalti... ...bueno Nacho... ...ya más tranquilo... ...después de... ...de que le bajaran un poquito... ...las pulsaciones... ...a pie de campo... ...fue diferente... ...la entrevista... ...él manifiesta... ...que no está de acuerdo... ...con las decisiones... ...del colegiado... ...en el partido... ...frente al Real Madrid... ...y que fue clarísimo... ...el penalti... ...para mí no... ...no fue penalti... ...tú decías ayer... ...y lo hemos hablado... ...que es cierto... ...que... ...si tomamos el criterio... ...de otras cuestiones... ...y otras decisiones... ...que se han tomado... ...de otros partidos... ...hablamos del partido de la ida... ...no... ...concretamente... ...vamos a sacar... ...si decimos... ...temas anteriores... ...vamos a sacar... ...50 a favor... ...o... ...500 a favor... ...y 500 en contra... ...simplemente era... ...en el partido de ida... ...en una jugada... ...donde Sergio Ramos... ...lo agarran... ...y en vez de caer para adelante... ...se lo han agarrado... ...cae para atrás... ...el árbitro... ...no pita absolutamente nada... ...e interviene el VAR... ...y le da... ...la razón... ...y pita ese penal... ...que para mí no lo ha sido... ...indiscutiblemente... ...ni uno ni otro... ...pero si ha pitado ese penalti... ...este es más penalti... ...que el que le hicieron a Ramos... ...que tampoco creo que sea... ...pero es... ...la acción... ...es mucho más dudosa... ...de cometer el penal... ...porque la parte lo desequilibra... ...dice... ...el toque es leve... ...indiscutiblemente... ...¿por qué lo toca? ...porque el toque es leve... ...pero va en carrera... ...y cuando vos vas en movimiento... ...y veas con una velocidad... ...apena el más mínimo toque... ...te desequilibra... ...después dicen... ...no es... ...tanto para pitar el penal... ...a ver qué es lo que es... ...tanto para pitar el penal... ...y qué no es tanto para pitar el penal... ...alte más la y menos la... ...bueno al final a vueltas... ...es con el tema del criterio... ...y el Cádiz lo ha sufrido... ...a lo largo de la temporada... ...pero olvídate... ...porque aquí el problema está... ...siempre lo de mismo... ...Madrid-Barcelona... ...Barcelona-Madrid... ...yo creo que... ...Kuman llora demasiado... ...para ser el técnico del Barça... ...y para llevar la temporada que lleva... ...cada vez que... ...su equipo no ha jugado un buen partido... ...podemos tirar de hemeroteca... ...se ha quejado bastante de los arbitrajes... ...o sea que Koeman es... ...Zidane no habla de eso... ...¿cuál como siempre le pitan a favor? ...Zidane no habla de los árbitros... ...¿porque siempre le pitan a favor? ...no, Zidane no habla de los árbitros... ...ni para bien ni para mal... ...eso porque siempre le pitan... ...no tiene necesidad... ...¿y al Barça le pitan mal? ...no tiene necesidad... ...el Barça es desfavorecido este año... ...por los árbitros... ...yo no sé, este año no... ...no sé... ...pero entre los dos indiscutiblemente... ...tengo claro... ...¿Madre y Fabra? ...totalmente... ...totalmente siempre... ...creo... ...no sé... ...porque también es un club que tiene... ...muchísimos abonados... ...muchos socios... ...mucha gente... ...mueve muchísimo... ...y posiblemente... ...somos humanos todos... ...y tengamos un... ...un principio de equidad... ...para uno y otro diferente... ...para otros... ...entonces... ...no lo culpo... ...no lo culpo... ...pero sí realmente... ...creo que... ...siempre... ...históricamente... ...ha sido... ...más... ...más de esa manera... ...lo que me interesa ahora... ...que al Cádiz... ...ya no hace falta... ...no hace falta... ...ni que nos piten penalti... ...ya que no tenemos suficiente... ...con Álvaro Cervera... ...eh... ...haciendo las cosas... ...eh... ...pero a ver... ...por ejemplo lo que estamos hablando... ...que... ...ahí hay que valorar... ...lo que hace Cervera también... ...cuando se sienta... ...delante de un micrófono... ...una cámara... ...en rueda de prensa... ...eh... ...y no se queja... ...no se queja tanto... ...y se tiene que... ...se quejó y lo mandaron... ...casi por poco... ...la mandaron a la nevera... ...se tiene que medir las palabras... ...y tiene muchísimos más motivos... ...que el Barça para quejarse esta temporada... ...siempre metí al Barça... ...eh... ...no, tú metes al Barça... ...adiós señor... ...adiós... ...mañana nos vemos... ...que tengan una muy... ...pero muy buena noche... ...nos vemos mañana aquí en el Submarino... ...ya a ver... ...tenemos la posibilidad de estar... ...en el entrenamiento mañana por la mañana... ...con lo cual... ...eh... ...eh... ...le vamos a contar un poco... ...cómo está todo... ...eh... ...in situ... ...porque muchas veces nos guiamos... ...por lo que nos mandan... ...y claro... ...eh... ...está muy bien pero... ...nos gusta tener nuestras propias imágenes... ...que la pasen muy bien... ...muy buenas noches... ...muy buenas noches... ...pues... ...como... ...no... 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 ...no...